mentiras mentiras porque viejo las vidas se han contaminado tu poder sentir que te va a entregar a esta magistral hasta el lugar mentiras esto todo era falso esto todo era falso te enamoras te ilusionas y luego se van se van buscando algo bueno pero después en lo peor y si es que tu 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 Hasta la muerte Solo me queda verlos De lejitos, mamás Arriba los vasitos Se están tomando, vamos a ver dónde se canta Que se siente el cariño Dónde está la manchita más alegre Salud Yo quiero preguntar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Y si es calentito, mucho mejor Mucho mejor Así es, Diego, así es Pero para China y Marín Cántale, Diego La familia Lizárraga La familia Soto La familia López, López Salud Por si acaso no más A ver de pura coincidencia y casualidad En esta noche habrán paisanos míos ¿Dónde está la gente de Cerro de Páscoa? ¿Dónde están mis reyes? A mucho orgullo A Cerreira donde van Y siempre es hermoso Encontrarme en los diferentes puntos A mis cerreiras Salud Estados Unidos Saludos para la familia Lizárraga Soto Saludos a mi casita hermosa ¿Dónde está nuestro mayordomo? La familia Rabanal Si no fuera mucha molestia Por favor, pues calientito A mi escenario Me puedes matar de hambre Pero jamás desee Sí o no Saludos Todavía está frío Mi compadre Diego Un calientito para Diego de Perú Para Corayma Se viene este hermoso tema musical Queridos amigos Sirvanme una copa Hoy brindo para olvidar Momentos amargos en mi vida Hoy vamos a borrar todo lo pasado Y llevamos el presente Salud ¡Vamos increíbles! ¡Diego de Perú! ¡Diego de Perú! ¡Diego de Perú! Sírvate una copa y voy por la charla Y ya ves que hay que caer Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Que se muestra y grita Es por qué lo quise Cuando tú te mamás Es por qué lo quise Que se muestra y grita Es por qué lo quise Que se muestra y grita ¡Amigas! Cuantas penas Cuenta el dolor de mi corazón Sufro, lloro Por ese amor no correspondido ¡Ah! ¡Aleira, mazana, goleira! Margo en la vida Amargo en trabajo Tengo más amargo Lo cantamos, canta Margo en la vida Amargo en trabajo ¡Ah! ¡Aleira, mazana, goleira! ¡Ah! 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 ¡Aleira, mazana, goleira! 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 Por la chota viste, por tu madre la vida, por tu madre perdido, perdido señor, perdido mal a la sol. No importa que hable, que murmure, el que fue de prueba, el que fue, caballero no más te aplauda. ¡Quiero decir eso! Es la pura verdad. Si tomas, te van a chancar, te van a murmurar. No tomas, igual vas a ser criticado. Por eso yo no he nacido para complacer a nadie. Yo disfruto la vida. ¿Qué importa que hable, murmure, critique? Si tomo, tomo con mi plata. Para eso te trabajo. Diego, todavía no te los abordo. Yo quiero preguntar a la gente hermosa de Canta. A mí me han contado que la gente hermosa de Canta son varones y mujeres trabajadores. ¿Verdad o mentira? Ver para creer. Si son trabajadores, arriba los vasos. Salud. Hoy brindemos, contestamos de fiesta. Maestros, re menor, maestros. Vamos a cantar como con mi plata. Producción del mucato. El galáctico talicio, Diego. Saluda a toda la gente hermosa de Canta, maestro. Arriba, Canta y Mariján Cheperito. ¿Dónde está la U? ¿Dónde la alianza? Los gabrielinos. Los cachivos. Ahí están los cachivos. Ahí están. Al Cotarma. Salud, saludo. La gente hermosa de Lima. Se han venido. La gente hermosa de Huancayo. Cerro de Pasto. Nuestra gente hermosa de Canta. Por primera.